120 cartas te mandé en 3 años y de todas ellas 3 me contestaste Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste 120 portas te entrega inmediata y me da un total de 85 pesos Todo porque 3 hojas de a 3 por 5, me digieras mi alma, te mando mil besos Eso me va a ver, se nos lleva el viento Igual, igual de tus gertos, me pido ser duro con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendría mueres lejos Porque me han contado y lo he comprobado, que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones y a otros el vino les sirve guardiado Pero a mí me basta recordar tus cartas y en mis pensamientos tu nombre es borrado Por cada 40 que yo era elchsel, que siempre es borrado, que aman por esos años Y yo me sons mío y corto y probable nadie de objects Y mae la vieja norma era el dynamics Música y y